Te fuiste de mi lado chinereje, pa' gozarte después de mi desgracia, ni no ves china boba que yo soy, buen cantor, guitarrero y chupocaña. Pa' qué vas a saber que estoy sufriendo, pa' qué vas a saber de aquel que no ama, no tienes sentimiento pa'l cariño, no tienes corazón ni sabes nada. Y tampoco sabrás que hasta mi rancho, que ayer fue nido y hoy tapera, que hasta el mismo perrito hubo llorado, lo mismo que un cristiano por tu ausencia. Y si la ven a mi china por el pago, no le cuenten, paisano, mi desgracia, que no sepa últimamente que he llorado, lo mismo que el perrito y la calandria. Ella nunca sabrá que yo la quise, contuito el corazón y tuita mi alma, vale más que comprenda que estoy solo, a ver pronto patrón de mecaña. La merma calandria está tan triste, ya no canta como antes de mañana, parece que comprende que estoy solo, vaya al diablo con el perro y la calandria.